muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno pues parece que bitcoin sigue fuerte tenemos dos horas para comprar no tenemos más ahora lo vamos a ver o sea tremendo importante vale mañana tener en cuenta que el que no tenga la cuenta de vainas verificada no va a poder operar podrá sacar su dinero por el transferir dinero pero no puede operar si no la tiene verificada atentos porque ya sabéis y si encima tienes alguna operación abierta pues eso tiene más peligro que los hermanos de rick en la catapulta infernal si sigue de la serie de campeones de fútbol que los hermanos de rick hacían así se impulsaban y metían el gol ahí para eso era tremendo y decía cómo lo hacen cómo lo hacen si yo cuando era pequeño no podía hacerlo ahora que éramos mayor menos todavía bien semana muy muy importante joder habéis vivido en la hostia de mayo ya habéis vivido en la semana más potente de bitcoin de toda su historia ostras ya sois unos cracks ya lo tenéis vamos o sea como experiencia tremendo vamos a hablar de los errores a la hora de comprar cripto vale a ver en qué para que vosotros mismos los los apuntéis y no los volváis a cometer yo lo cometo alguno alguno todavía lo cometo con errores somos humanos los cometemos todos eso seguro entonces bueno y he oído por ahí y he visto alguna noticia que hice que bitcoin nunca más va a bajar un 80 por ciento será que la probabilidad de que vuelva a bajar el 80 por ciento será de un 20 por ciento no sé algo así pero decir y a mí me da mucho miedo o sea cada vez que digo a alguien o el ser un runea se murmulla que no se puede volver a bajar de este precio esto es uno de aquí no hay un retorno y no vamos para atrás ni de coña no sé pero aseverar esas cosas es cuando menos peligroso y además teniendo en cuenta que si hace nada de san venimos de una hostia de un 54 por ciento yo no entiendo nada que posiblemente el próximo inquieto invierno creemos que puede ser más suave porque el niño que está entrando es dinero consistente sí vale eso yo creo que lo he hecho más de una vez de ahí a que no pueda bajar cuidado no sabemos no lo sabemos cuál puede ser el próximo fondo del próximo invierno ahora mismo evidentemente la mayoría o una gran parte vale de las monedas de bitcoin las están controlando pues esos holders a largo plazo esto es muy bueno porque la lucha encarnizada que va a haber por conseguir los trozos de bitcoin que hay en el mercado ahora flotando vale va a hacer que el precio suba esto es evidente hasta dónde no lo sabemos nosotros hacemos mediciones en base a malas matemáticas al comportamiento humano al sentimiento de mercado a un montón de factores vale además en el momento que se apruebe un etf físico en vez del de futuros pues más aún todavía eso podría ocurrir en breve en muy breve entonces son cosas que hacen que ese mercado suba pero tener en cuenta que los inversores que están entrando en el mercado también recoge beneficios no no todos como he oído algún caso no es que todos estos tienen dinero y son a muy largo plazo que era que la economía se está metiendo una hostia brutal y que la gente quiere liquidez necesitan ganar dinerito para tener dinero para invertirlo en sus negocios entonces si necesitan dinero para invertirlo en sus negocios ese bitcoin que lo van a hacer ignorarlo en un banco no ese bitcoin se lo van a tener que gastar para meter el dinero en otro lado esos beneficios que le del bitcoin entonces cuidado con las cosas que creemos con eso pueden hacer creer en un momento dado que aquí no hay nada que sea seguro no hay nada que sea religión y no hay nada que vaya a misa así que bueno comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no le das a la campanita ya sabes te puedes perder cosas muy muy chulas bueno porque digo eso de que tienes dos horas para comprar pues eso porque fijaros una caída de dos horas y rababam una caída pues una está ni siquiera dos horas y patapam o sea patapam no no da tiempo es decir en un momento que hay cualquier caída es si ya se compra caída y se compra ya está y fijaros el volumen de cuando se compra la caída vale o sea una dos y tres unas dos tres cuatro velas vale con un volumen este superior a este este baja un poco y este superior a todos los demás o sea que es bueno la compra es buena no es una compra chunga aquí ya sube menos pero claro menos menos margen de precio pero bueno menos volumen no pasa absolutamente nada ahora corrección sobre esta subida igual que esta corrección subida corrección y sigue hacia arriba esto sigue subiendo la medida de momento de 100 en una hora que la que estamos tocando y está pero pero hay pero bueno aquí está bajando mucho volumen en una hora en una hora cuatro horas pues ya se empieza a resentir nos queda una hora para esta vela de cuatro horas que es castañita castañita un poquito castañita de volumen pero está roja bueno según lo cual si está bajando el precio y hay menos volumen que pasa no hay interés en la venta entonces bueno en tener en cuenta que con bitcoin de alguna forma pasa puede pasar lo con lo que está pasando en la economía no es la primera vez que tenemos una crisis de oferta es que no hay oferta por eso por eso muchos negocios están cerrando o sea no hay oferta me refiero como no hay chips como no hay piezas como no hay material como no hay de materias primas no se puede fabricar con lo cual no hay oferta con lo cual la gente no se puede gastar su dinero con lo cual estamos jodidos todos vale ya explicaré en un capítulo porque pienso yo que está pasando todo esto y en base a que es una conclusión no me la saco al aire es pero ya lo veréis que es totalmente lógica entonces con bitcoin pasa igual cada vez hay menos oferta cada vez hay menos en el mercado todos esos holders que lo van acumulando lo sacan de circulación va a wallets fríos los etf que lo necesitan los fondos que lo necesitan y cada vez hay menos en el mercado o sea los que estamos tradeando nos estamos peleando por el precio y lo estamos haciendo poco a poco subir y cada vez hay menos interés por venderlo con lo cual si hay poco interés por venderlo la demanda está disparada y en el momento que vuelva a acumularse a zona zona acumulación pam otro disparo zona acumulación pam otro disparo evidentemente esto no es infinito vale esto no es infinito y como decía el mercado invernal invernal ya llegará a llegar en su día pero de momento vamos a disfrutar de lo que estamos haciendo al final bueno pues está estable en la zona recordar que yo decía pasar el tp2 y bueno pues tontear en la zona sería lo ideal vale acumular aquí estamos en mercado de cuatro horas no es mucho en el mercado de diario pues evidentemente llegó pasó un poquito se ha metido dentro ha tocado arriba abajo ha tocado arriba abajo más o menos lo que es la zona del tp2 y ahí yo por mí si sigue acumulando un poquito más mejor que se va para arriba pues hombre bien pero creo que ya va siendo hora de que bueno pues de que las cosas empiecen a lateralizar y bueno aquí la subida tampoco ha sido tan fuerte aquí sí pues bueno subida fuerte para un poquito subida fuerte para un poquito subida no también un poquito más suave para un poquito a ver si hago vale y creo que muchos estamos esperando la onda cuatro la onda vital la cuatro que nos haga llevar a la cinco que sea la pera limonera ya veremos por cierto el volumen verdad es que este fin de semana pues decíamos hablábamos del volumen tenía que subir el volumen y está subiendo el volumen todavía quedan cuatro cinco horas vale y ya ha pasado el volumen del día anterior sábado domingo lunes vale pasará y yo creo que va a cerrar más o menos con el volumen de estas de estas velas de aquí a partir de ahí vamos a ver vamos a ver qué tal mañana cómo se comporta el mercado de momento tenemos una vela y en verde y rojito y troji que está intentando ya veros cuando cierre de momento no no podemos decir nada porque ni ha cerrado y queda todavía un buen pico ya seamos lo que puede hacer bitcoin no en cinco horas sino en una hora y está habéis visto no vamos a una hora y lo que voy a hacer visto en una hora pues fijaros ras abrazar y para arriba ras vale o sea entonces a ver no es que sean súper velas pero una vela de un 2% pues es comando menos interesante vale a partir de ahí pues cada uno ya que que vaya pues tomando nota de lo que está pasando básicamente en diario en diario zonas importantes para mí ya lo sigue siendo la misma no cambia vale en más 20 por un lado y la zona de soporte por el otro son las zonas para mí importantes que pasa que bueno pues la zona de 58 se antoja interesante vale la zona que tenemos aquí de 58 pues puede ser interesante como punto 1 de 58 y los 53 podemos hacer que el mercado huele un poquito vale pero para mí ya te digo la misma 20 es la zona más interesante de todas y además que está coincidiendo con esta zona de soporte que hay aquí aquí hay una en 58 aproximadamente aquí hay otra en 56 aquí hay otra ya en 53 bueno pues esas esas cosas que tenemos ahí ahora bien eso es por abajo pero claro es que no quiere bajar eso es como cuando dice porque vienes con los radiados por porque vengo del entierro de mi suegra y no quería y no quería la jodía no quería pues eso el bitcoin no quiere bajar cada vez que se tira el precio abajo enseguida vamos se compra esto no quiere decir que vaya a ser siempre así en cualquier momento es decir si no pasamos esta zona vale que es el final del tp2 que es una resistencia interesante pues posiblemente caigamos a alguna de las zonas que estamos comentando ya está que caemos oportunidad compra y para arriba una cosa importante vale en cuatro horas que lo llevamos varios días diciendo lo pegó antes en en el canal de disco tenemos un toque aquí otro toque aquí y ayer decíamos a ver si llega no llegó al final se fue para arriba pues llegará un momento en el que toque vale en esta línea de tendencia vamos a quitar los dibujitos que como dibujo encima tan mal y la cuestión es que rebote si rebota no para arriba que la pierde pues a comer pasto es lo que hay bien esto en cuanto al bitcoin vamos a diario bueno en nuestro gráfico que tenemos aquí súper chulo vimos que la línea blanca era la resistencia o el cierre mensual el cierre semanal ya lo hemos batido pues ya está hecho falta por terminar el mes y cerrar por encima del cierre mensual es lo importante ese es el objetivo el objetivo no es ir a por el máximo anterior no es no 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 vale el objetivo mensual es primero cerrarte cerrarte pedos segundo que bueno que ya lo que ya lo hemos lo hemos hecho vale segundo cierre semanal ya está batido y cierre mensual vale si vamos a mes lo vemos es el cierre que tenemos que batir la gente estaba diciendo que miedo me la abre la mensual pues estaba la mensual de momento es buena atravesa todo me está abrazando toda esta mierda anterior pero es que claro fijaros las velas que tuvimos mensuales menor a mayor vale cada vez más grandes está vale en concreto la del mes de febrero fue brutal creo que es la vela mensual más grande de todos los tiempos de bitcoin si no me equivoco y estamos y apenas apenas estamos superando la a esa esa vela es de febrero de febrero de febrero y lo que decía es decir si desde este máximo anterior hasta este mínimo que hicimos aquí hemos bajado un 55 por ciento más o menos es muy aventurado decir que no podemos bajar un 80 en un cripto invierno entonces si todo el mercado ya va a ser así a un 55 porque alguien lo considera así ostras vale y yo todavía tengo mis dudas yo todavía tengo mis dudas de que eso no se pueda producir que pueda ser de una forma más suave eso sí eso no me cabe la menor duda con abajo pero va el batacazo de este tipo eso que también también tampoco me cabe la menor duda vale entonces qué pasa cuando cuando compramos criptomonedas sobre todo al principio cuando somos novatos y a lo mejor a vosotros ha pasado lo primero es que estás invirtiendo en algo que no entiendes a ver no todo el mundo vale pero yo como norma general yo sé que hay mucha gente y lo sé de a ciencia cierta de que antes de haber puesto un solo centavo bueno se ha mirado la de dios pasa en lo que es block chain mejor vamos que que satoshi nagamoto eso lo tengo claro pero la mayoría entra yo voy a meter aquí algo a ver qué pasa vale segundo error comprar valores que son muy baratos para tener la sensación de que tengo más cantidad de monedas de ese valor al final no es una cuestión de de precios de valores una cuestión de porcentajes de beneficio que puede y luego de de sostenibilidad del proyecto de ya si habéis visto a lo largo de los que me seguís hace tiempo pues ya habéis visto cómo analizar un proyecto básicamente luego tenemos tercer error que ese es algo que yo creo que seguimos cometiendo es un error que seguimos cometiendo a día de hoy mucha gente yo lo cometo muchas veces me equivoco y es comprar más de lo que debo el control de riesgos esa parte psicológica que hablábamos el otro día no hostis es que ese es ese es jodidillo luego el cuarto es el no diversificar correctamente el sabes que que va va un poco de la mano del sexto que ahora os diré cuál es vale no diversificar hace que nuestra cartera sea muy débil muy endeble es como cuando yo levanto un edificio y en vez de con cuatro pilares pues lo voy a levantar con un pilar lo mismo te pasa como la torre de pisa o cuando tengo un negocio que depende de un solo cliente lo más probable es que cuando ese cliente se vaya del carajo tú también el quinto evidentemente es tomar decisiones siempre basadas en miedo el otro día en el vídeo hablamos de la razón o de la emoción no entonces tomar decisiones basadas en emociones te hace perder mucho dinero y es con lo que nos están jugando con nosotros continuamente continuamente pam 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 y luego el sexto y que viene a colación del tema también del 80 por ciento de este precio no vamos a bajar de esto ya no hay vuelta atrás aquí no hay esto es un no retorno creer que bitcoin es infalible es uno de los grandes errores y los grandes fallos vale pero claro porque nos lo pintan así algunos entonces esto no es un camino de rosas es la realidad aquí se cometen errores y bueno pues hay pros y contras bien ahora que estaba viendo me acaba de saltar aquí en discord estoy cerrándolo para que no me ande una noticia muy importante mañana por fin sale primer etf de bitcoin esto empieza a calentar motores grayscale también ha dicho que quiere quiere que sus fondos convertirlos en etf guau lo que viene lo que viene es muy importante por eso decía que si se puede suavizar un cripto invierno pero eso no quiere decir que no podamos en un momento dado hacer una caída grande enorme vale si podemos caer un 55 por ciento hace dos días vale podemos caer un 70 por ciento dentro de dos semanas y por supuesto si podemos caer un 70 podemos caer un 80 siempre digo y es algo que me habréis escuchado que todo lo que sube puede subir más de lo que creemos y todo lo que baja también puede bajar mucho más de lo que creemos bien huy la vela diario como está cambiando está aquí variando un poquito bitcoin está haciendo de la suya a ver la vela de una obra qué bonita por favor por favor esto es lo que a mí me gusta a ver si tenemos un poquito de suerte y podemos pescar pero claro bastante más abajo yo todo lo que no sea por debajo de esta zona es que no no lo veo interesante ya por las posiciones que están tomadas pues no no lo vea no lo vea vamos a ver aquí es que en cuatro horas pan es lo que digo este punto ahí según lo toco comproboto hoy a ver si viene lo toca cierra ahí y luego sigue o baja si baja bien eso es lo que buscamos vale que a ello lo siento por los que queréis que suba pero yo busco un retroceso si el 3 la estamos ya al 3 y está cumplido aquí y empezamos a bajar al punto 4 pues sería genial vale para mí sería lo ideal cuanto antes lleguemos al 4 antes nos vamos para el 5 pero vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa en cuanto al resto de mercado pues esperando bitcoin la dominancia fijaros subiendo tengo la alerta por ahí pues ya está muy 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 cerquita y sin embargo el total veis cómo está bajando el total del mercado qué quiere decir eso que el dinero que está saliendo del total del mercado y la dominancia de bitcoin está subiendo donde se va el dinero el que se va se va a bitcoin vale pero también puede estar saliendo dinero del mercado y punto y la gente cuando sale el dinero del mercado que hace saca el dinero de las altcoins y se lo mete lo mete bitcoin punto ya está es que es dentro de este mercado bitcoin etéreo ya sabemos son más un poquito más de refugio vale que las demás porque las demás mañana están aquí y pasado están ahí abajo por eso el segundo error el de comprar valores baratos para tener la sensación de tener más dinero así muchas meme coins han salido adelante gracias a eso gracias a ese ese comportamiento humano dentro del mercado es fácil eso pasaba en pues por ahí por el 2005 por ahí con las acciones de de astel y todas estas cositas que eran tan baratas que pues la gente se invertía y porque es que suben unas unos miles de pesetas vale o unos euros y ya está y todo fantástico y eso en realidad no es así lo importante es el porcentaje suba y si me puedo comprar un trozo de una acción de amazon será mejor que una acción de ese tipo seguro seguro vale tener en cuenta que la volatilidad está por llegar y tiene que empezar a venir bastante más de momento hemos tenido un poquito vales a lo que lo que hemos estado viendo hasta vamos a poner esto en condiciones vamos a quitar el all in one para que no nos molesten tantas líneas más las horizontales que son las que nos interesan ahora mismo aunque en cuatro horas bueno pues un poquito en una hora hemos tenido un poquito más de volatilidad aquí con con estas bajadas subidas bajadas si se dispara por encima del máximo anterior del all time high de los sesenta y pico mil esos tener en cuenta tener por seguro que la volatilidad va a ser tremenda ya sabéis saber las que suben como una locura bajan como una locura temblando hasta la pantalla que tiembla y tú también pues tener en cuenta eso que se producirá cuando se produzca va a estar va a estar tan paleando el mercado en esos momentos yo creo que es mejor en porcentaje alto estar fuera porque no sabes lo que va a pasar porque como se dispare mucho ya se calmará y entrarás o podrás hacer tus cortos o puedes hacer lo que quieras pero tener en cuenta cuando son buenos momentos y cuando no son buenos momentos para entrar al mercado y vamos a verlo muy muy clarito vale que evidentemente de esta subida es creo que yo y luego estoy tonteando por aquí arriba para el diario ha generado esta subida y aquí y bajando pero sin embargo el precio subida vale luego durante la bajada pues bajo ahí no hay más tutia ahora ha estado subiendo vale y en diario pues no tenemos mayor problema de momento vale qué pasa cuando llegamos a la parte superior pues que normalmente normalmente como norma general lo que tendremos es a volver a a caer como mínimo a 50 por ciento vale a la mitad la línea verde está que tengo yo puesto aquí en 48 72 vale al menos de una forma escalonada si cada escaloncito significa que baja el precio no vale tener esto en cuenta sobre el r6 vale puede estar bajando el r6 y estar subiendo el precio entonces es algo que tenemos que vigilar pero sí que es cierto que si yo os lo digo para que veáis lo siguiente sobre todo por cuando entrasteis muchos en el mercado estoy en diario vale y resulta que tengo el r6 aquí vale ostras es un buen momento de entrada personalmente pienso que no si estoy en una carrera alcista y me baja a la parte que tengo marcada 50% aproximadamente puede ser que si sea un buen momento para entrar vale ahora bien después de la medición ya que hicimos de aquí a aquí con este retroceso que venía yo creo que ya no era momento para entrar ni de coña ya empezaban a ya teníamos además nuestro canal no había forma no se rompía ni para atrás pues estaba claro que no sigamos abajo o sea eso ya eso ya en su día lo vimos ahora bien podemos empezar vamos a verlo aquí podemos llegar aquí y podemos empezar a hacer algo así con sus caídas y sus subiditas sus caídas y subiditas otra vez sí sí por eso hay que estar atentos tener una estrategia y decir qué narices quiero hacer yo vale si os fijáis esta subida vale hasta aquí arriba bueno de alguna forma pues después de una corrección y una subida después de una corrección y una subida vale va a tener un retroceso va a tener un retroceso puede ser clavadito a este o aproximado eso es lo que eso es lo que creemos yo por lo menos vale hay bastante gente que cree lo mismo pero en base a esto quiere decir que tienes que venderlo todo no tú tienes unas posiciones y las puedes aumentar si tienes una posición de ventaja es decir si caemos y tenemos una posición de ventaja podremos aumentar las posiciones que ya tenemos sobre todo los que os habéis estado sufriendo que hay compras y saben la parte de aquí arriba que tenéis un poquito de beneficio entiendo que hayáis vendido una parte por si hay un retroceso mejoráis la posición pero ostras después de que habéis tenido tantos meses sufriendo esperar por lo menos un poquitito más un poquitito más porque tener en cuenta que el mercado ya cuenta aunque mucha de la gente que entró aquí que está defraudada y que está hecha una mierda y que no ha vendido aquí va a vender en cuanto llegue al precio porque dice yo me voy de aquí yo me lo quito encima que el marrón se lo que de otro pues yo soy más del partidario de decir yo sigo con mi marrón mejoro mi marrón cojo digamos antiguas en el mercado y ya en la próxima operación que pringuen los nuevos el mercado es así de crudo y de realista vale nadie te va a esperar por ti ni el mercado va a decir uy pobrecito este que acaba de entrar y si pierde su dinero va a llegar a final de mes al mercado le toca un pie igual que hacienda le toca un pie si comes si no comes si bebes si no bebes si puedes tienes gasolina para ir a trabajar le da exactamente igual y a la seguridad social ni os cuento vale entonces vaya chalo que estoy echando atentos a lo que pueda pasar en el mercado seguirlo muy de cerca no toméis decisiones precipitadas sobre todo el punto número 5 como hemos hablado tomar decisiones basadas en el miedo no tomarlas en base a la racionalidad tenéis una tenéis una estrategia tenéis una forma de hacer las cosas que funciona seguirla seguirla a rajatabla inclusive la gestión del riesgo que es la más importante de todas con ese equilibrio de cartera que tenéis vídeos por ahí en el canal buscadlos un poco y y os empapáis eh ¿qué pasa? bueno yo venía por aquí porque en el momento que Bitcoin llegue aquí a esta zona las altcoins bueno ya hay alguna contra el Bitcoin que ha hecho algún movimiento ¿vale? en seguida se ha perdido ese movimiento se ha perdido fuelle ¿vale? pero son los primeros coletazos es decir cuando llegue a esta zona cuidado cuidado porque que llegue a 49 incluso pase un poquito no quiere decir que ya nos vayamos se va a ir para arriba y esto vaya a ser no 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 cuidado porque puede hacer una falsa salida venirse para abajo fijaros como aquí fue una mecha aquí estamos aquí dos cuerpecitos aquí se vino más arriba y enseguida se fue para abajo cuidado porque nos la puede jugar ¿vale? puede intentar puede intentarlo nosotros ya somos expertos una leche madre mía pues no nos quedan tortas ¿vale? pero bueno vamos a intentar minimizarlas por lo menos ¿qué pasa? también otro indicador interesante que tenemos aquí pues fijaros coño estamos desgastados estamos completamente desgastados que podemos estar aquí un rato ¿vale? un rato y subir un poco más sí pero cuando estoy aquí un rato ¿vale? fijaros ¿vale? estas pedazos de subida y donde estaba estuvo aquí un rato y subió pues esto de aquí aquí tampoco nada del otro mundo ¿vale? desde los 70 más o menos ni siquiera 70 desde los 70 a los 73 o sea tres puntos tres puntos ojo y fijaros lo que estuvo haciendo aquí y ya estamos ahí y luego fijaros a dónde se fue ¿vale? cuidado cuidado con estas cosas aquí tres cuartas de lo mismo fíjate desde el pico que hizo aquí y luego hizo otro piquito con esta tontería y luego catablón ¿vale? que no fue un catablón tan grande pero bueno si lo medimos esto fue de los 67 puntos bajó hasta los 60 puntos los 61 6 puntitos un 10% en ese punto bueno bueno pero si ahora bajamos 10 puntos aquí nos vamos a 37 fijaros va ¿dónde nos vamos? a la línea de tendencia esta apoyarnos bam entonces bueno hay que hay que hay que medir las cosas y verlas tal cual tal cual realmente son en el mercado y el mercado no deja rehenes ya lo sabéis ¿vale? entonces ¿por qué insisto tanto en esto? porque veo que se va la bola se va la bola un poco oigo oigo comentarios veo cosas y ahí se nos va la bola no toméis decisiones precipitadas ¿vale? y si no estáis a gusto con una operación salir o salís tranquilizaros esperáis un momento mejor ¿vale? si estoy en bitcoin o vamos a ethereum ¿vale? ya que estamos aquí estamos en diario en ethereum en cualquier momento en cualquier momento ¿vale? podría coger y pegar un latigazo para arriba que posiblemente lo dé inclusive sin tocar soporte ni nada para arriba y pase y se vaya a este punto de los 4.400 uy como la serie de los 4.400 o eran los 2.200 o eran los 8.800 no sé da igual 4.400 no entonces hay gente que dice está haciendo doble techo y no vamos para abajo pues bueno pues estaría bien perdóname pero yo diría vale pues ya compraremos pero que me lo digan los indicadores no que me lo diga la gente ¿vale? poca cosa más analizar ahora mismo el mercado es complicado fijaros importante ¿vale? vamos a ver aquí vamos a ver el par para 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 contra euro ¿vale? fijaros detalle importante all time height lo hemos tocado ¿vale? contra el euro no una sino dos veces ¿vale? pim pam tómala casitos si contra el euro lo pasa tener por seguro que contra el dólar lo va a pasar ¿vale? estamos al lado hay más diferencia evidentemente pero ¿cómo está nuestro par euro dólar? el par de euro dólar está en una zona de soporte esto es encima semanal ¿vale? esto ya ni siquiera es un rango horario un rango de forex de 15 de 10 minutos no 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 esto es semanal ¿vale? y semanal ha llegado a una zona de soporte tenemos un cruce semanal de la media de 5 a la de 200 y está ya rebotando entonces si el euro se hace un poquito más fuerte un poquito un poquitito ¿vale? aquí tiene una pequeña resistencia semanal en 1.16991 pero y parece que esa tontería ¿vale? hace que el dólar baje un poquito su valor y esto termine de hacer pim y pase el máximo anterior provoque lo que tiene que provocar en el mercado un latigazo y luego una caída que es la que estamos buscando por eso me dice ¿cuánto? meto lo que quieras pero no te pases no te pases no sea que te pille arriba y luego no puedas ponderar muy bien abajo ¿vale? que luego se va a Tudemun y nunca jamás de los jamáses vuelve a este precio cosa que me extrañaría bueno que en su momento posiblemente esta zona ¿vale? esto esto que hizo aquí toda esta zona que tenemos aquí con este pico en su momento esto voy a dibujarlo voy a dibujar un rectángulo brutal ¿vale? me vais a decir estáis tan loco que no creo que esta zona en el futuro va a ser un soporte no sé si va a ser esta o va a ser esta otra ¿vale? de ahí para arriba me explico aquí ¿vale? que también un poquito más estrecha pam ahí puede ser perfectamente o incluso esta de 30.000 pero bueno ya creo que ya ha hecho soporte soporte y ya me raya tenemos que ir más arriba para bajar a 30.000 fijaros una tontería más grave si vamos al TP3 a esos 70 y cuántos mil no sé vamos a ver aquí pues al medio del TP3 73.000 pues imaginaos que desde aquí tuviéramos que bajar un 50% 49.50 y si nos fuésemos a los mismos anteriores sería un 60 ostias que torta más guay bueno más guay si nos pilla bien nos piden un poquito más contra pie no es tan guay pero bueno para eso también hay que saber aceptar pérdidas perder pierdes pierdes ya está esto es así una vez ganamos otra vez perdemos y siempre aprendemos ganamos o perdamos eso de que una vez se gana y otra se aprende no no ganando sí que se aprende yo aprendo mucho ganando o sea perdiendo ya os digo que no me habéis perdido algún análisis pero es que ya os digo no está el mercado está el mercado ahora mismo en poco de tierra de nadie empezando a tomar decisiones buenas en cuanto al cambio bitcoin ya os digo hay algún pequeño disparo pero es que fijaros tenemos aquí tres o cuatro vale y a partir de ahí ya nos vamos enseguida ya a los 5% y menos del 5% o sea mercado no interesante no interesante ya estuvimos haciendo un análisis sobre las altcoins posibilidades de soporte aunque la zona de soporte que en la que está ya puede ser bastante buena para poder hacer a lo mejor algo y es lo que tenéis que estar viendo BNB también Melon ha estado haciendo hoy una vela muy buena y al final se nos ha desinflado los melones contra sobre todo contra el euro entonces bueno el salido del canal mira este canalito que tenía aquí el melón pues lo perdió le echo de resistencia más o menos estoy aquí perdiendo un poco pero bueno pierdo su esencia le echo de resistencia y para abajo vale y ahora pues otra vez está intentando a ver si puede salir de ahí y el canal paralelo que tiene aquí y aquí pues a intentar llega a la línea de tendencia le hace resistencia intenta llegar a la línea de resistencia y está sufriendo un huevo KK340 lo mismo muy poquito está todo el mercado está llegando a puntos de claudicación es KK que yo creo puede ser la zona esta de 26.93 aproximadamente a lo mejor no llega pero más o menos esta zona es la la que puede que llegue puede que llegue pero hay que ir posicionándose poco a poco poco a poco poco a poco porque en el momento que haga pimba nos vamos a quedar con una cara de pues eso el que no tenga altcoins pues le pasará factura y ya está pero estamos hablando en el BIP ¿cómo lo hacemos? pues a ver si yo mi estrategia es ganar más Bitcoin mi estrategia es un trading contra el dólar depende de lo que hay gente que se lía mucho tradeando contra Bitcoin y hay gente que se lía mucho tradeando contra el dólar porque viene de tiempo atrás en el que tradeamos solamente contra Bitcoin prácticamente entonces depende de lo que quieras recuerda que si tu trading es contra el Bitcoin vas a tener más Bitcoin en tu cartera que Tether por ejemplo que es establecoin con la que vas a tradear pero que con Tether si haces trades contra el Tether también puedes comprar Bitcoin que con el dólar se puede y con el euro también se puede comprar Bitcoin entonces ¿qué más te da tradear con uno que con otro? el cambio es lo mismo y te lo muestro cuando quieras pero cada uno tiene una preferencia y una facilidad y esa facilidad y esa esa facilidad que tenéis para ver esas entradas y comprar y vender aplicarlas al par que mejor se os dé ya está pero si tu estrategia es contra el dólar o contra el euro pues pasa exactamente igual tendrás más dólar euro cuando estés cambiando pero guarda una parte de Bitcoin para cuando pasen estas cosas una parte más pequeña o sea tener liquidez cuando yo hablo de liquidez hablo de liquidez bien en Bitcoin para poder tradear contra Bitcoin bien en dólar para tradear con dólar y estamos hablando siempre de nuestra cuenta de trading que no tiene nada que ver con la de Hall del cual me reservo un episodio para hacer en breve ¿vale? porque todo el mundo piensa que yo soy anti-Hall y eso es mentira eso no es verdad yo lo que soy es anti las mentiras del Hall y de algunos Holders eso sí ¿vale? pero no mentiras sino facilidades para decir como yo hago esto no me equivoco nunca ¿vale? entonces bueno bueno ya sé cómo soy yo en ese aspecto a que le moleste mis pedorretas ya lo siento pero yo soy así bueno entonces lo he dicho el mercado también contra nuestro querido vamos a ver aquí para este contra el dólar que no me quiero enrollar que llevo demasiado tiempo pues veis tenemos que ir bajando un 7, 7, 7 las pedidas no son grandes y por el otro lado las ganancias tampoco son grandes ANKR joder otra otra que me robaron pero bueno no voy a decir más RIF 9, 6, 6, 5 y ya nada es que realmente en buen beneficio hay poca chicha pues bueno hasta si si Siba está subiendo un 4,5 eso es una buena noticia eso es bueno para Siba las meme coins veis cuánta gente comprando una moneda que no vale casi nada y que en valor no tiene no tiene valor ¿vale? en precio que son dos cosas distintas pues tampoco entonces pues dicen es que tengo no sé cuántos millones de Siba y se creen millonarios perdón ¿vale? que se empieza poco poco sí pero da igual que tu cartera sea de 100 dólares que tu cartera sea de mil o que tu cartera sea de un millón la diversificación el reparto de esa asignación de capital a esa diversificación que tenemos tiene que ser la misma y no la debes de cambiar entiendo que cojas un poco más de riesgo cuando tienes menos pero ya os digo yo que al final eso es un error eso es un error ¿vale? y pillados nos quedamos todos ya ahora mismo estoy pillado estoy pillado en Cardano y me preocupa no me gustaría salir de ella sí porque ya huele ya huele entonces joder a ver si ya Cardano de una vez termina de arrancar porque ay qué pesadita es pero ya sabemos cómo es que cuando cuando se pone pesadita hasta que quiere a toda esta zona hasta que hace un arranque de mierda toda esta zona hasta que hace un arranque bueno de mierda esto es una pasta ¿vale? y este también pero igual toda esta zona hasta que hagas ahora arranque pues madre mía madre del amor hermoso ¿vale? y yo por ejemplo ¿veis? yo aquí estoy pillado lo puedo decir no tengo ningún problema me viene nervioso yo estoy nervioso ¿yo por qué? voy a estar nervioso en fin bueno pues de aquí a mañana a ver cómo sigue el mercado esto ya no la verdad parecía que parecía que iban a tirar un poquito para abajo pero tampoco tampoco para tanto ahí empieza a recogerse vamos a ver cómo acaba ¿vale? tampoco a mí yo personalmente ya sabéis que yo no quiero esta zona de aquí esto es lo que yo lo siento pero yo es lo que quiero joder a ver si a ver si conseguimos que bueno que si conseguimos nosotros no lo hacemos a ver si el mercado quiere ese gran hermano que vigila el mercado dice si este mercado para sacarle va a estar ahora que hay que hacer pues tirarlo pues vamos a tirarlo a ver si es verdad en fin chicos chicas descansar y lo que digo siempre invertir con mucha cautela no me hagáis mucho caso y que la paciencia os acompañe no me hagáis mucho me hagáis mucho no me hagáis mucho Gracias por ver el video.